Lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense bien, esta capa teniéndola seleccionada, le voy a dar un clic aquí en donde dice Layers, abajito aparece una ventana desplegable, le voy a dar un clic y me voy a ir a una opción que dice Luz Suave o Soft Light. Entonces miren como ahí ya me generó esta capa un poco más suave en el color y ahora por último para que no se vea tan marcado el pincel que yo acabo de generar, lo que acabo de aplicar, me voy a ir al efecto que se llama nuevamente Gaussian Blur y ahora, busco aquí el, y ahora miren voy a tratar de difuminar lo más posible los errores que yo haya generado, presiono OK y en este momento yo ya tengo una sombra bastante padre aquí en el ojo derecho. Ahora, tiene que estar detrás, detrás de las pestañas, entonces para que esté detrás de la pestaña derecha tengo que bajar esta capa, y ahora esa sombra ya está detrás, ahí tengo el oscuro de la pestaña derecha y atrás de ella se encuentra la sombra de esta chava. Bueno, ahora, ¿cómo aplico la sombra del otro lado? Podría nuevamente generar una capa nueva, etcétera, hacer lo mismo que hice con la pestaña, pero más fácil yo puedo darle un clic derecho a la sombra y decirle que me la duplique. Ahora, le voy a cambiar el nombre y se va a llamar sombra izquierda, presiono OK. En este momento yo ya tengo la sombra izquierda, pero hay que moverla con la herramienta de mover, voy a tomarla y la voy a pasar del otro lado. Pero no se está pasando bien, la tengo que espejear, presiono CTRL T y la paso del otro lado. Enter, acepto y más o menos lo ubico y ahí ya tengo a mi modelo ya con sombra izquierda, sombra derecha, pestaña derecha y pestaña izquierda. Seguimos con los labios, nuevamente genero una capa nueva, a esta capa nueva le voy a llamar labios y a los labios lo único que voy a hacer es acercarme un poquito a los labios de la modelo, voy a tomar mi lazo a mano alzada, la herramienta de lazo. Los que no controlan todavía muy bien esta herramienta pueden irse con el lazo poligonal y voy a seleccionar el contorno de la boca, siempre recordando que el nivel de desvanecimiento lo tenga prendido. Yo tengo más o menos unos 5 pixeles, creo que con eso me va a funcionar bastante bien. Bien, y simplemente genero o hago una serie de clics alrededor del labio en la chava y al final doble clic para aceptar. Si no les gusta muy bien la posición pues yo la podría incluso hasta mover un poquito, por ahí más o menos. Este, y ahora voy a rellenar toda esta selección con un color, para este modelo voy a escoger un color como color magenta, un color magenta pre-incendido y le voy a vaciar ese color. Aquí yo tengo una herramienta que es una cubetita que está junto con la herramienta de gradiente, es una cubetita que si yo la aplico me vacía el color. ¿Sale? Entonces en esta selección me vacío este color y lo que voy a hacer es nuevamente, teniendo seleccionada la capa de labios, voy a decirle que me ponga una luz suave. ¿Sale? Y en este momento ya se está viendo ya mucho mejor, ya no se ve tan... ¿No? Y pues para definitivamente tengo que hacer aquí una pequeña modificación todavía en la intensidad, porque se ve demasiado fuerte. Entonces vamos a bajarle, vamos a bajarle la opacidad a esta fotografía, miren aquí está, aquí está en 100, aquí la puedo ir bajando y vamos a dejarla más o menos en un 50%. Igual a las mujeres que no les guste mucho la sombra que está aquí arriba, yo puedo decirle aquí a mi sombra que el nivel de opacidad, cualquiera de los dos podemos usar, el de arriba o el de abajo. El nivel de opacidad esté en un, por ejemplo, en un 50%, entonces ya no se ve tan como payaso, ¿no? Este, vamos a dejarla ahí en un 50% y ahí se ve mucho mejor. Para continuar, ahora vamos a poner lo que le llaman el delineado de los ojos. Para hacer el delineado de los ojos es muy sencillo, vuelvo a generar una capa nueva, esta capa se va a llamar delineado derecho, delineado derecho. Y, estando en esta capa nueva, voy a tomar mi herramienta de pluma, que está, ahorita les digo dónde está, aquí está, arriba de la herramienta de texto. Tomo mi herramienta de pluma y lo que voy a hacer es generar el contorno de todo el ojo con esta herramienta que es más o menos lo que ustedes usaban en Corel. Y vamos a empezar a generar clics por todo el contorno del ojo. El contorno del ojo. Por aquí. Y al final. Y al final. Ahí termino, cierro. Si no les gusta cómo queda esto, pueden tomar, perdón, pueden tomar la herramienta que dice Convert Point Tool, seleccionarlo, y entonces pueden corregir las patitas. Si no les gusta cómo quedó, sale, o si sienten que... Para corregir los nodos hay que presionar la tecla Control, ahí la tengo presionada, y ahí yo ya puedo modificar también la posición del nodo. Sale, creo que está un poquito dentro del ojo, y pues ni modo que se vaya la pintura tan adentro, ¿verdad? Entonces voy a subir un poquito mis nodos. Sale. Y ya está. Ahora bien, esto que yo acabo de hacer con esta pluma, acabo de generar una línea. Lo que voy a hacer es irme a la ventana que se llama Pats, a la herramienta de Pats, y lo que voy a hacer es irme a la herramienta de Pincel, colocarle el color negro, y ponerle un tamaño bastante bajito. Vamos a ponerle unos 10 pixeles. Entonces, yo le doy un clic derecho a mi capa que dice Pats, yo acabo de generar este parche, así se llama en español, parche, o ventana de parches. Y ahora me voy a la opción que dice Stroke Path o Contorno. Le doy un clic, y como tengo prendida la herramienta de Brush, que es la que acabo de modificar, presiono OK. En este momento ya me acaba de generar este color negro que yo tenía aplicado, y este tamaño, incluso el desvanecimiento que yo tenía en cero, también me lo acaba de aplicar. Doy un clic fuera, para que se vea lo que acabo de hacer, y me regreso a la capa que dice Delineado Derecho. Aquí podría ser varias cosas. Bueno, aquí dense cuenta como ya tengo generado este delineado. Se ve muy fuerte. Nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Una de dos. Yo podría decirle que me genere una luz suave, y entonces miren como ya el contorno de ese ojo, el delineado, es un poco más suave. O la otra sería decirle, voy afuera para que se quite la selección, decirle que también sea un poco más suave aquí. Esta parte de aquí creo que se ve bastante marcada, puedo tomar mi herramienta de borrar, y le puedo decir, ¿sabes qué? No este es tan marcado. ¿Sale? Y yo aquí ya acabo de generar ese delineado del ojo derecho. ¿Sale? Creo que lo ponemos un poquito más fuerte, como ustedes gusten. Y miren, ahí está. ¿Sale? Ahora, para aplicarlo en el ojo izquierdo, doy un clic derecho, duplico la capa, y le digo, delineado izquierdo. Me lo llevo para acá. Control-T. Hago un espejo. Y lo coloco en el ojo izquierdo. Me parece que ahí es correcto. La verdad es que les vuelvo a decir que creo que las niñas son las que me van a ayudar más. Creo que así que digan experto no soy. Pero pues creo que por ahí, por ahí se ve bastante. Subirlo un poquito más. El delineado izquierdo. Lo subo un poquito más. Pues bueno, aquí yo ya tengo el delineado de los dos ojos. Ahora lo que voy a hacer es... Vamos a cambiar el color a los ojos. Nuevamente genero una capa nueva. Y voy a llamarla ojo derecho. Y para poderle cambiar o transformar el color de este ojo, voy a hacer lo siguiente. Con mi herramienta de selección de óvalo. Con mi herramienta de selección de óvalo. Voy a tratar de seleccionar lo que es el iris del ojo. Y presionando la tecla Alt, Alt, ahora voy a seleccionar la pupila. Para que esa pupila no me la modifique en el color. Entonces todo lo que haga ahorita, miren, solamente se va a aplicar dentro de esa selección. Entonces voy a aplicarle un color azul. Un azul clarito. Tomo mi herramienta de pincel. Vamos a hacerle un poquito más grande. Y pinto ese ojo. ¿Sale? Dense cuenta que me pasó un poquito en la parte de arriba. Tomo mi herramienta de borrar. Y le voy a corregir. Ahí, esa parte que se salió un poquito. ¿Sale? Entonces ahí yo ya tengo este color. Y ya podría empezarle a desvanecer un poquito el efecto. Para que no se vea tan, tan marcado. Vamos a irnos hacia atrás. Creo que está un poquito intenso. Aquí podemos irle modificando. Creo que ahí se ve bastante, bastante bonito su ojo. Vamos a hacer un duplicado de esta capa. Vamos a llamarle ojo izquierdo. Y este me lo llevo para esta zona de acá. Entonces ahorita yo ya acabo de colocarle así como unos pupilentes. ¿No? Más o menos. Y por última, ahora vamos a darle un poquito de intensidad al color de la cara. Estas dos capas se quedaron separadas. Se me olvidó juntarlas. Acuérdense que estas dos, presionando Control, tengo seleccionadas las dos capas. Doy un clic derecho y me voy a donde dice Merge Layers o me parece que en español dice algo así como combinar capas. Entonces combino estas dos, solamente estas dos. Y esta capa de abajo voy a irme a Tono y Saturación. Y voy a darle un poquito de saturación al rostro. ¿No? Para como que elevarle un poquito los colores de la cara. Presiono OK. Y me falta, bueno ya por último, ¿no? Si quisieran, podrían marcarle un poquito la ceja. Nuevamente, genero una capa nueva. Vamos a llamarle Ceja Derecha. Voy a seleccionar esta ceja. Con la herramienta de mano alzada. Selección de mano alzada. Ahí. Voy a aplicarle un color. ¿Qué color les gustaría? Vamos a tomar un color aquí por el pelo más o menos. Un color oscuro. Y nuevamente, esta ceja. Voy a irme a la opción que dice Soft Light. Y yo ya acabo de hacerle un poquito más fuerte la ceja. Si quisieran darle incluso también un Gaussian Blur. Podrían hacerlo. Para que no se vea tan marcado. Duplico esta capa. Hago mi ceja izquierda. Hago mi ceja izquierda. Control T. Para espejearla. Y la coloco. Enseño. Y eso es todo. Vamos a ver. Lo que les comentaba de cómo podrían ponerme las dos en una sola imagen. Vamos a irnos a la opción que dice Imagen. Y el tamaño de canvas lo voy a duplicar en su ancho. Si tengo 36 de ancho. Vamos a darle el doble que serían 72. 72 centímetros. Y todas las capas. Todas presionando la tecla Shift. Todas completitas. Me las voy a llevar hasta la derecha. Y ahora. Puedo irme nuevamente por aquí. Copiar la imagen. Y aquí le puedo decir. Pégate. ¿Sale? Y ahí ya tengo mis dos imágenes. ¿Sale? Si sienten que algunas situaciones están un poquito fuertes. ¿No? Este. Acuérdense que yo todo lo puedo. Este. Lo puedo controlar aquí en mis capas. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Si sienten que el color azul de los ojos. ¿No? Es un decir. Está demasiado fuerte. Pues acuérdense que aquí en opacidad yo le podría poner incluso. Este. Un 15%. Y en el ojo aquí vamos a bajarle a un 15. Entonces ya no se ve tan marcado. ¿No? Lo mismo el del. El delineado de los ojos. Vámonos al delineado izquierdo. Vamos a bajarle un poquito aquí la intensidad. Para que no esté tan marcado. El delineador derecho. ¿No? Entonces miren como ya. Este. Siento. Yo que ya se ve bastante. Bastante bien. ¿Sale? Pues bueno. Entonces eso es todo. Suerte para todos. Gracias. Gracias.